Música Entre la irresponsabilidad de los vecinos que abandonan a sus animales y la insuficiente acción de las autoridades municipales para frenar el problema continúa la proliferación de perros calejeros en la ciudad con el consiguiente peligro para la población Estamos trabajando en una situación de emergencia porque realmente la situación se ha complicado mucho Yo debo informar a la población que hemos realizado durante todo el mes de agosto una especie de estimación de la población de perros en calle por distrito y tenemos realmente noticias duras Se estima que en base a la metodología que hemos usado existiesen más o menos 36 mil perros en calle de lo cual hay que informar que esos 36 mil no es que sean vagabundos son perros que tienen dueños entonces ahí hay una pésima tenencia de animales en nuestra ciudad Las calles de Sucre, especialmente de las zonas periféricas, están abarrotadas de perros Los vecinos los crían en las calles y en cantidades para que cuiden sus pertenencias especialmente vehículos Sin embargo, los animales, por su naturaleza, terminan agrediendo a los transeúntes Consiguientemente, a diario se registran cerca de una decena de casos de mordeduras Bueno, sí, definitivamente el día de ayer la unidad de bomberos dependiente de la policía trajo a un señor de 59 años de edad El señor aparentemente ha sido agredido por más de un animal Es ahí donde se refiere que el señor, un animal que se encontraba a cierta distancia de él empieza a ladrarle A raíz de lo que el animal empieza a ladrar se aproximan otros animales en cantidad de 8 es lo que se refiere el señor que han corrido directamente a quererle agredir al señor Uno de los animales logra agredirle en la región del muslo es lo que le ha provocado la mayor lesión y obviamente el señor tiene otras lesiones más en ambos miembros por lo cual nosotros estimamos que no ha sido solamente un animal o los animales que probablemente han agredido mínimamente han tenido que ser de 2 a 3 animales que han agredido La ley de protección, tenencia y bienestar de los animales aprobada por el Consejo Municipal prohíbe a los vecinos tener grandes cantidades de animales dejarlos sueltos y abandonados La ley aún no es de conocimiento pleno de la población y aún peor de su cumplimiento así lo reconocen las autoridades quienes plantean algunas alternativas para mitigar la proliferación de perros callejeros Estamos haciendo un proyecto para capturas en vías públicas desde el sede de Chiquisaca informan que se incrementaron los casos de mordedura de canes lo que pone en riesgo la salud de la población por el peligro de rabia A ver, en el tema estadístico, en el tema epidemiológico nos teníamos hace dos años alrededor de 45 a 50 personas por semana estamos hablando de casi 200 personas al mes agredidas directamente por canes sean estos del hogar, sean de la calle, sean del vecino lamentablemente decir ahora hemos subido a 60 a 65 por semana va a decir que estamos alrededor de 240 a 250 personas agredidas por semana entonces hemos aumentado un 25% días atrás se presentó el caso de envenenamiento de canes lo que derivó en movilizaciones de organizaciones protectoras de animales quienes denunciaron biocidio Otra vez un biocidio contra estos pobres inocentes animalitos hay hígados de pollo hígados de pollo han vomitado a los pobres animales y otros perros que están también tambaleándose han debido tomar esta agua que está contaminada porque estaban ahí dentro de los pobres animales no puede ser tanta ignorancia de seguir envenenando a los animales no puede ser En Sucre no se detectó ningún caso de rabia canina sin embargo el incremento de mordeduras de perros llama la atención y preocupa ante todo brotes fuertes como el caso de Santa Cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!